Y la quinta línea, el nuevo poder popular. En expansión, me atrevo a decir el nuevo poder popular. Fíjense ustedes este trabajo que yo recomendé hoy. La larga marcha hacia la sociedad comunal de la profesora Iraida Vargas Arena y Mario Zanoja, obediente. Obediente a Iraida. Aquí están las tesis que el comandante Chávez levantó, construyó, desarrolladas magistralmente por estos dos grandes compañeros intelectuales. Tesis sobre socialismo bolivariano. Recomiendo a todos ustedes, ministros y ministras, el estudio hoy mismo y la lectura de este material. Creo que es de las cosas más completas que hay. El aporte al socialismo a nivel universal, desde la experiencia concreta, real, teórica y práctica. Ya te lo voy a dar. Fíjate. La larga marcha hacia la sociedad comunal. Es más, les recomiendo, como les dice a los trabajadores, aquí está, fíjense ustedes, ustedes pueden buscar en la cuenta de Twitter. De la editorial, el perro y la rana. Ya les voy a mostrar. Allí pueden conseguir este libro. Pero con la red de editoriales nuestras vamos a tratar de posicionar y reposicionar este libro, reimprimirlo y hacerlo llegar, por ejemplo, a todos los consejos comunales, a los líderes, a CLP, a los congresos de la patria, líderes de base de los 29 sectores, de las 163 columnas. Aquí, fíjense ustedes, ustedes se meten aquí, buscan aquí, el perro y la rana. Está medio lento esto aquí, me tienen intervenido en la cuenta. Buscan el perro y la rana. Tiene una cuenta que es arroba perro y ranalibro. Son cosas de farruco, ¿verdad? Perro y la rana. Perro y los ranalibro. Aquí ustedes pueden conseguir, además si ustedes se suscriben a esta cuenta, tienen acceso a libros de todo tipo, de ediciones, por lo menos, Vigencia del Nacionalismo Petrolero. Este libro, ¿ve? Dos ensayos de Carlos Mendoza Potelá. Un ejemplo aquí. Y uno le da aquí, rum, y la baja. Baja el libro. Aquí abre, baja el libro. Lo puedes imprimir si quieres, o lo puedes leer aquí. Es una maravilla, como dice Silvia. Es una maravilla. Aquí están, ¿ves? Cuántos libros. Operación Cóndor, Pacto Criminal, por ejemplo. Es otro libro. Aprovecho para hacerle propaganda a nuestras editoriales. En este caso, el perro y la rana, y la maravilla de ediciones que durante todos estos años se están haciendo, que nunca se había hecho en Venezuela. Bueno, a propósito de este libro. Aquí la pueden conseguir, ¿ves? Lo recomiendo para el estudio de todos los ministros, de todas las ministras, a profundidad. Pónganse ustedes a estudiar para que vean. El índice de este libro, del socialismo. Tiene el prólogo de Luis Brito García. El prólogo lo titula, el primer paso hacia la sociedad comunal. Después vienen los capítulos. Por ejemplo, los capítulos, tiempos históricos y construcción de los espacios sociales originarios. Otro capítulo, el tercero. La fragua cultural del pueblo venezolano. Arawakos, Caribe y Negro. Capítulo 4. La geometría del espacio social venezolano. Capítulo 5. La producción histórica del espacio territorial venezolano. Miren, capítulo 6. Qué interesante. Jorge Rodríguez. Inicio de la sociedad de clases. Regiones geohistóricas venezolanas. De 1700 a 1830. Esto es muy importante para entender la derivación de la burguesía especulativa, parasitaria, comercial, saqueadora, ladrona. Como heredera de la oligarquía terrateniente que robó, expolió, saqueó a los campesinos y mató a Zamora. Traicionó a Bolívar. Y que es heredera directa de las barbaridades coloniales del régimen imperial español. Capítulo 7. Capítulo 7. Las grandes traiciones en los procesos históricos se han dado de adentro mismo de los procesos históricos. La oligarquía no puso un apellido de ellos a gobernar. Alagó y le quebró la fibra moral a Páez y lo hizo traicionar su propia gloria como libertador. A buen entendedor, pocas referencias. Porque por ahí hay más de un traidor que estuvo en las filas de la revolución. Y aunque son traidores de poca monta, hay que tenerlos identificados. Traidores son. Aunque son traidores de poca monta, traidores son. Así hayan sido ministros. Traidores le digo. Y sepa quién trabaja. Y el pueblo ya se encargará de ustedes. Alerta, pueblo, con la traición y los traidores que andan por ahí pululando y circulando. Son poquitos, de poca monta. Pero a buena indignación y rabia le da uno. ¿Verdad? Cuando la traición aparece de las propias filas. O es que siempre estuvieron allá. Pregunta uno. Yo tengo las pruebas de uno. ¿Verdad, Tarek? Tenemos las pruebas y las vamos a sacar pronto de uno que anda por ahí. Tratando de peinarse bonito y perfumarse mucho. Para ver si las oligarquías lo aceptan en sus filas. Valga el comentario. Capítulo 8. El tiempo demográfico de Venezuela durante la Cuarta República. Capítulo 9. Historiografía y construcción de la ideología por la burguesía venezolana. Capítulo 10. La ideología neocolonial y el sujeto histórico dominado. Interesantísimo. Todos estos temas tienen que ver con esto que estamos hablando. Con la recuperación. Con la reconexión. Con la renovación de la esperanza. Con la reafirmación del camino revolucionario histórico. Del proyecto histórico del comandante Chávez. Capítulo 12. El manejo político de la historia y la ideología de la dominación. Y ya en el capítulo 13. Habla Aristóbulo. Hacia la construcción de la sociedad comunal socialista. Mira. Que concepto tan bonito. Sociedad comunal socialista. Es una sociedad comunal. Con el impacto de lo comunitario. De lo colectivo. De la solidaridad. De lo bueno. De Cristo. Porque Cristo. En su esencia. En el mensaje profundo. Que nos dejó. Para todos los tiempos. Es vivir. En comunidad. Vivir. Como decía nuestro comandante Chávez. Adán. Siempre. Vivir en eclesia. Decía el comandante. Cuando estén juntos. Estarán en eclesia. Y yo estaré con ustedes. Así dijo nuestro señor. Jesucristo. Porque yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y la sociedad comunal. Es el camino. Es la verdad. Y es la vida. Futura de nuestro pueblo. Capítulo 14. La construcción de la categoría pueblo. Capítulo 15. La soberanía popular. Base de la sociedad comunal socialista. Capítulo 16. Las comunas y el poder popular. Capítulo 17. Construyendo la sociedad comunal socialista bolivariana. Capítulo 18. Las comunas venezolanas. Y aquí trabaja parte de la experiencia que había hasta el tiempo que escribieron el libro. 2012-2013. Eso ahora, con la guerra económica además, se ha superado y se han creado los CLAP. Y nuevas experiencias de poder comunal. Capítulo 19. Capítulo 19. Cultura. Poder popular y misiones sociales. Adán Chávez Fría. Cultura. Poder popular y misiones sociales. Esto vale oro. Esto es para llegar ahorita a estudiar. Tomar notas. Tomar referencias. Y hacer un debate en el Consejo de Ministros del próximo martes. Con exposiciones de temas claves de esto. Para ir enriqueciendo la ideología, la política, la calidad de nuestra accionar. Capítulo 20. La cultura comunal. Cultura corazón adentro. Repotenciado y relanzado. Capítulo 21. Cultura comunal y cotidianidad. Tiene tres capítulos, cuatro capítulos para la cultura. Cultura comunal y cotidianidad. Trabajan todos los temas, realmente. Capítulo 22. Investigando la cultura comunal, espacialidad y territorialidad. Es un trabajo extraordinario, ¿verdad Silvia? Primera combatiente. Extraordinario. Para tomar y retomar todos los días. Todas las horas, nuestro camino de construcción de la sociedad socialista, comunal, cristiana, bolivariana. Quinto a línea. El nuevo poder popular. El Congreso de la Patria, vivo, activo, en asamblea permanente. Carnetizándose el Congreso de la Patria. Para tomar y retomar un pedazo. Actú ave, activo, 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 activo. Deja вообще,ов